Este es una persona muy querida aquí en la playa. Y mucho más por el café tan bueno que hacer. Sí. Fidel Castro dijo, mira, que un buen revolucionario con las buenas ideas se alimenta. Siempre murió y se me escondía, pero un buen pescador da pita y pita y pita hasta que llega el momento que empieza a recoger y el pez está aquí. El aflo que te hagan en la bodega es un poquito así. Si lo compras por la calle es ilegal. Es decir, que vivimos ilegal constantemente. ¿Ya lo viste? Tengo muchos amigos aquí que están locos por irse. Pues yo veía la vida por poderme tirar. Oigo la música, pues efectivamente enseguida apareció el carro. La única esperanza es poder montarse en un bote y llegar a Estados Unidos. Si es tu sueño, adelante. Yo ayudo a tus niños aquí. Ahórrate el comentario. Cuando yo te lo pide, entonces tú me lo das. Si no te lo pides. Yo llevo allí. No hay nada. La lucha, la lucha. El sueño americano. La playa entera. Quedábamos muy poquito. Y amigos fuertes. Me quedé sin nadie. ¡Gracias!